Bueno chicos, en el día de hoy os traigo todo lo nuevo que ha llegado en el parche de hoy de la versión 11.20, ¿vale? Todo lo que han metido oculto, tickets de evolución nuevos, nuevas skins y demás. Así que chicos, también os traigo información de la temporada número 2, la temporada de Navidad, la próxima temporada. Pero chicos, antes de nada, quiero deciros que vamos a comenzar un nuevo sorteo y esta vez vamos a comenzarlo de una forma distinta, ¿vale? Los sorteos anteriores eran simplemente, los iba cogiendo al azar, suscriptores que dejaban like, se suscribían, activaban la campanita de notificaciones y me comentaban su ID de Fortnite. En este caso lo vamos a hacer diferente. El sorteo será de mil pavos o más y todo va a depender de vosotros, los premios van a depender de vosotros. Cada mil likes o cada mil suscriptores nuevos en el canal daremos mil pavos. Es decir, que si hoy llegamos a dos mil likes o hoy se suscriben dos mil personas nuevas al canal, sortearemos un total de dos mil pavos. Si llegamos a mil likes y se suscriben mil personas nuevas, daremos dos mil pavos. Es decir, por cada mil likes o por cada mil suscriptores nuevos daremos mil pavos. Es decir, que si compartís al máximo, reventáis el botón de like y reventáis el botón de suscripción y veo que se suscribe mucha gente o se suscribe muchísima gente, si llegamos a mil suscriptores nuevos o a mil likes, serán mil pavos. Y así sucesivamente, tres mil likes, tres mil pavos, cuatro mil likes, cuatro mil pavos, dos mil personas no suscritas al canal, dos mil pavos. Así que chicos, está en vuestras manos y demostrando los ganadores al azar de la gente que esté suscrita. Ponga un comentario y pues también me siga por mi Instagram. En cuanto vea, pues depende, ¿no? Si llegamos a mil likes, serán mil pavos. Si se suscriben mil personas nuevas al canal, serán mil pavos. Dos mil, tres mil y así sucesivamente. Así que chicos, un sorteo con un modo bastante bueno, ya que depende de vosotros. Los likes que dejéis y la gente que se suscriba, pues serán más pavos en el sorteo o menos. Y chicos, poco más que decir. Ahora sí que sí, vamos con toda la información del nuevo parche de hoy. Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno gente, en este caso os traigo nueva información de la última actualización de Fortnite, ¿vale? La 11.20, que ha llegado justamente hoy. Y chicos, deciros que este parche ha traído bastantes cosas nuevas. Lo primero de todo que os quiero enseñar es que si vamos a la parte de desafíos, han vuelto los desafíos diarios, ¿vale? Como podéis ver, tenemos aquí el desafío, por ejemplo, registra cofres o cajas de munición en pantano pegajoso. Y pues como digo, han vuelto los desafíos diarios. Tenemos las chapas que tenemos siempre, que nos dan entre 8.000 y 16.000 de XP. Y luego tendríamos estos desafíos diarios aparte. Luego chicos, atención, porque también tenemos nueva información de la siguiente temporada, ¿vale? De la temporada número 2 del Fortnite, capítulo 2. Y chicos, traigo malas noticias, ¿vale? Ya que se ha comunicado por Fortnite oficial que la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite no llegará dentro de unos 15 días. Como estáis viendo a la continuación, ¿vale chicos? Aquí podéis ver que la semana siguiente sale en unos 8 días, mejor dicho en 21 horas, perdón. Esta es la siguiente semana de desafíos. Luego en 8 días sale la nueva semana. Y luego en 15 días sale la última semana. Normalmente cuando sale la última semana es porque queda muy poco para que termine el pase de batalla. Como veis pone 15 días. Así que el pase de batalla más o menos terminaría en unos 20 días. ¿Qué es lo que ocurre chicos? Que Fortnite oficial ha comunicado que la temporada 1 del capítulo 2 de Fortnite va a durar hasta principios de febrero. Sí chicos, esta noticia la han comunicado ya que Fortnite, pues lógicamente se ha encurrado un nuevo mapa, un nuevo capítulo de Fortnite. Y pues básicamente Fortnite ha decidido proponer la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite hasta principios de febrero. Es decir que aún faltan casi 3 meses para la próxima temporada. Es bastante, sinceramente. Pero bueno, a medias tenemos la actualización de Navidad, ¿vale? Los 14 días de Navidad que serían recompensas gratis que veremos y demás que las veremos en próximos vídeos. Pero chicos, también os quiero enseñar en este vídeo esta skin que tenemos por aquí. Que sería la skin de Sorana, que es la nueva skin que ha salido pues como pase de batalla gratis. Esto quiere decir chicos que esta skin es la skin oculta gratis que veremos en este pase de batalla. Bueno, ya la podemos ver, ¿vale? Ya que este vídeo lo estoy grabando cuando se ha filtrado la skin. Pero ya ha salido, ya la puede ver todo el mundo. Y pues se consigue muy fácilmente simplemente haciendo todos los desafíos de buscar la X letra de Fortnite escondida en las pantallas de carga. ¿Vale? Para conseguir las últimas letras y conseguir esta skin. Chicos, poco más que decir. De momento eso es lo más importante que ha llegado en esta última actualización. Y chicos, quiero dejar para el final lo más importante. Y es que van a meter nuevos tickets de devolución en Fortnite. Si esos tickets los cuales metieron en la temporada número 4 o en la temporada número 5. Y que mucha gente pensaba que volverían a la temporada 10. Pues de momento no han vuelto. Pero chicos, en este parche de hoy ha habido un cambio. Y es que normalmente teníamos un total de 3 tickets de devoluciones. Ahora a mucha gente le está poniendo que tienen 0 de 4 o 0 de 5. A mí en este caso me pone que tengo 0 de 5. Bueno, 0 de 4, depende. Y chicos, esto es una pista de que van a volver estos tickets de devolución muy pronto. ¿Vale? Sinceramente es una muy buena noticia realmente para la gente que se compre skins y que luego las quiera devolver. O skins que ya teníamos antiguas que las queramos devolver. Así que es una muy buena noticia. A ver chicos, poco más que decir. Espero que os haya gustado un montón en este vídeo. Dejar un brazo de like. Suscribiros si no lo estáis. Poner un comentario positivo. Me despido gente. Un saludo. Chao, chao.